Estamos aquí esta mañana para presentarles una nueva campaña de promoción turística en colaboración con la Asociación de Centros de Buceo de la Región de Murcia que está dedicada a nuestro producto de buceo con el objetivo de que podamos consolidar nuestro destino de buceo practicable todo el año e impulsar la promoción de experiencias en los fondos marinos. Somos un destino donde sumergirse es mucho más que bucear entre peces. Nuestras aguas, transparentes y cálidas gracias a nuestra privilegiada climatología y nuestros más de 300 días de sol al año forman un inmejorable conjunto de condiciones para la práctica del submarinismo una emocionante práctica deportiva que cada vez encuentra más adeptos. Además, la belleza y buena conservación de los fondos marinos ha convertido la costa cartagenera en uno de los destinos preferidos a nivel nacional e internacional. No es casualidad que seamos el único municipio con dos reservas marinas Cabo de Palos, Islas Hormigas y de Cabo Tiñoso consideradas como uno de los mejores destinos para practicar el submarinismo cuyas características las sitúan en un referente a nivel mundial. Para nosotros es súper importante porque llevamos ya muchísimos años desde la Asociación desde hace ya más de 15 años promoviendo un buceo seguro, un buceo sostenible ahora en tiempos de pandemia también promoviendo mucho la seguridad se ha demostrado que nuestra actividad es muy segura en ese aspecto porque durante toda la pandemia no hemos tenido contagios en nuestros centros de buceo y es muy importante también dar a conocer no solamente los fondos de la región o del municipio en este caso como muestran los vídeos sino también que es una actividad familiar cada vez es más común que quieran venir familias a hacer actividad con nosotros hacen el submarinismo, pueden hacer snorkel, pueden hacer apnea y luego la oferta complementaria, como bien decía Cristina en cualquier servicio que encontramos en el municipio. Cartagena es la capital turística de la región de Murcia por cuestiones como esta y como también se ha comentado por ser una de las grandes capitales europeas del buceo yo quiero poner en valor también el trabajo de la Asociación de Centros de Buceo de la Región de Murcia con los que desde el Instituto de Turismo tenemos un trato continuo. Decía Jacques Cousteau que lo que no se ve no se conoce y gracias a estas iniciativas creo que se va a dar a conocer un poco mejor lo que es los fondos marinos y sobre todo la vida que hay en el término municipal o en la costa de Cartagena. Agradecer el trabajo que se ha hecho por Jordi por Salva con las imágenes de tierra por los centros de buceo que han colaborado en la elaboración del vídeo y creo que va a ser muy positivo para todos y para conocer esta costa que es inmejorable. Gracias. 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 Gracias.